Este podcast es presentado gracias a mi friend Pet Shop. Hola, bienvenidos al episodio número 169 de Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y me puse este hermoso collar para disimular que no me he lavado el cabello el día de hoy. Sí, otra semana más. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en varias plataformas que son Spotify, iTunes y YouTube. Es bien importante que usted se suscriba al canal de YouTube, prenda la campanita, comparte el episodio en sus redes sociales y todo lo que necesitamos para seguir creciendo esta comunidad Bulletproof que ya va por 169 episodios. Esta semana que pasó, bueno, finalmente vi Barbie. Tenía tanto tiempo que no veía a Barbie. Obviamente está genial cómo de algo tan estúpido como Barbie pudieron hacer una película que te pone a pensar cómo estamos condicionadas las mujeres, cómo es la sociedad donde nos movemos. Y lo que me pareció muy, muy genial es que Mattel se dio pie a que se burlaran de ellos. Y eso creo que es la mejor manera de salir aeroso, aireado, de salir bien parado de la película en general. Estaba muy buena. No me voy a disfrazar de Barbie en Halloween. Actually, eso me tiene súper estresada. No tiene nada que ver con el podcast, no tiene nada que ver con Bulletproof Mindset, pero no tengo disfraz. Halloween es una de mis fiestas favoritas. Me encanta disfrazarme. Siempre vamos al box de disfrazados. Este año también vamos a ir al box de disfrazados, pero estoy en verga. No sé de qué me voy a disfrazar, pero definitivamente de Barbie no va a ser. También hablando de Halloween, recientemente vi la última entrega de El Exorcista. Digo, está difícil seguirle, ¿sabes? Ser la saga. O sea, seguir los pasos de algo tan contundente como El Exorcista y toda la repercusión social que tuvo esa película, que a pesar de que han pasado sus 200 años, es una referencia todavía. Creo que estaba difícil hacerle una continuidad digna. Hay cosas rescatables de la película. No les voy a contar muchas cosas porque se nos las arruino, pero me gustó la actuación del papá. Me gustó la postura de ese personaje. No me gustó como que vamos a convulgar entre todas las religiones, que es algo que se plantea ahí. Ya no está tan enfocada como que solamente en la iglesia católica, los exorcismos y todas esas cosas, sino como que un poco más amplio, más espiritual, porque obviamente ese es el mood, ¿verdad? El mood del 2023, de incluir a todo el mundo. Pero es una buena película de miedo. Tiene como dos, tres veces que te da el susto. Susto. ¿El susto? Que sea gender neutral. Pero ajá, más allá de eso, no lo sé. También empecé a ver Sex Education, que me parece que está genial. La música está increíble de la serie. No la había visto y ya sé que es vieja, pero estoy tarde, amigos. Hay tantas series y yo veo media hora de tele al día, básicamente, cuando llego de trabajar. Entonces, la cosa va lenta con las series. Y nada, básicamente eso ha pasado en la última semana en mi acontecer social. Así que vayan a ver El Exorcista. Si tienen chance y me dan su feedback en Instagram, no va a ser una cosa que va a cambiar la sociedad como El Exorcista original. Sin duda que no. Pero tiene sus momentos rescatables. Así que vayan ustedes mismos a verlo. Y me cuentan si han visto Sex Education o otra serie que esté buena. Tengo pendiente The Bear, que es de un man que es chef. Así que nada, hoy otro episodio más. Muy pronto estaremos teniendo invitada a el podcast. Alguien que va a hablar de un tema que he estado en stand-by porque no me sentía digna de que yo debía llevar ese podcast sola. Así que voy a traer a una psicóloga para que esté hablando de la dismorfia corporal. Eso va a ser en el próximo episodio. Y en este episodio sí voy a hablar de algo que lo siento muy cerca. Muy cerca. Porque me metí un vergazo hace unos días en el box. Me cayó una mancuerna que no fue culpa de nadie. Fue culpa mía. Y les voy a decir por qué fue culpa mía. Porque en mi cabeza estaba... Rocket. Rocket, tienes días que no sales en el podcast. La gente debe pensar que te moriste, pero Rocket sigue por ahí. Y Drax, no sé dónde está. Ajá. Ese incidente de la mancuerna fue 100% culpa mía. Porque mi mente ese día estaba en cualquier otra cosa, en cualquier otro lado. Me acuerdo, mi mood ese día. Menos en entrenar y estar presente en lo que estoy haciendo. Y yo creo que a raíz de mi nivel de desconexión, mente-cuerpo, por el cual no estaba en el box como que en cuerpo... Estaba solo de cuerpo presente. No completamente presente. Me pasó eso. Me pasó ese accidente. Porque realmente, sí, la mancuerna pudo estar mal acomodada. Y entonces yo cuando agarré una vaina me cayó en el pie. Pero tal vez hubiera estado más pendiente. Pero como estaba haciendo toda la chucha madre, como que va a salir esta verga ya, te pasan esas cosas. Para que regreses en cuerpo, en mente, en alma, en corazón y en todo, al lugar donde estás. Porque ese dolor que yo sentí me trajo de donde sea que yo estaba, en el oblivio, de vuelta al box. Entonces, eso me hizo pensar un poco sobre cómo llegamos a veces al gimnasio. Entonces, de eso va a tratar el podcast de hoy. Pero antes tengo que salir de mis compromisos comerciales porque gracias a mis patrocinadores puedo seguir acá semana a semana obligada a estar inspirada con este podcast. Por supuesto que Mi Friend Pet Shop, que tiene un nuevo look inspirado en las mascotas de la dueña de ese pet shop. Así que no dejen de visitar su Instagram, que es arroba Mi Friend Pty, para que puedan ver el cambio de imagen. Y si quieren conocer la tienda real, la física en persona, recuerden que están ubicados en calle 72 San Francisco, frente al colegio Fermi. Y ahí vas a encontrar de todo, ropita, pechera, botitas, marcas de comida premium, ya sea comida seca o húmeda en latas para gatos y para perros. Y todo lo referente a tu mascota. Los platitos, tienen platos, por ejemplo, para perros como Groot, que comen muy rápido, pueden ocasionarles problemas en su digestión. Si comen con mucha ansiedad. Igual que si usted come muy rápido, no es lo ideal, no es recomendable. Así mismo para su cachorro o su perro adulto. Y ellos tienen unos platitos que hacen que la comedera sea como más dificultosa. El perro va a comer un poco más lento y tal vez eso le ayude a no quedar como que lamiendo el plato horas, como que, mami, estoy muriendo de hambre. Igual que cuando uno come rápido, no es lo ideal. Así mismo para su mascota. Así que nada, visítenlos en Instagram como Mi Friend Pty White o en su tienda física que está ubicado en el segundo piso. Abajo hay un salón de uñas y está justo frente al colegio Fermi en Bia Israel, San Francisco. Luego también llegamos a ustedes gracias a la lunchería. En Instagram los pueden encontrar como la lunchería Panamá. Y en su página de Instagram vas a encontrar el menú completo de todo el tema de meal prep en el que te ayuda la lunchería. Te ayuda con meal prep de waffles que tienen sus nutrition facts todo etiquetado con cuántos carbohidratos, cuántas calorías, cuántos gramos de azúcar, etcétera. Para que tú con eso puedas armar tus desayunos, un almuerzo, una cena rápida. También venden pollo menuzado empacado al vacío que también una vez más es una herramienta que puedes utilizar para tu meal prep para tener la mitad de la comida ya como adelantada. Tienen granolas, también ofrecen desayunos en su espacio físico o puedes simplemente pedir el delivery que ellos también te lo pueden coordinar al 61637590. Puedes hacer pick up en su tienda física que está ubicado dentro de un gimnasio o coordinar para buscarlo por delivery. Acuérdense que la idea de la lunchería es hacerte un meal prep un poco más limpio, más feliz y literalmente más rápido. Así que arroba la lunchería Panamá para coordinar y que pruebes todas las cosas que ellos ofrecen. Como ya les dije, el menú completo está en su Instagram. Yo soy súper fan de los waffles que es una opción buenísima porque los puedes tener incluso congelados porque no te los quieres comer todos los días un waffle. Entonces los congelas y del congelador los pasas al refrayer, al horno y te aseguro que van a quedar perfectos como un complemento para tu desayuno. El pollo, la granola, un montón de cosas que te ofrece la lunchería Panamá. También llego con ustedes, bueno, no llego con ustedes, pero a ustedes llega conmigo a la Healthy Kitchen, Rayita Bajo Pity White, que es un servicio completo de delivery de comida. Ella sí te hace platos completos que pueden ser pedidos a diario. Puedes hacer planes semanales, que te entregue tus almuerzos o tu cena o ambos diarios o que hagas el pedido tipo meal prep que tiene dos entregas en la semana. Una opción es domingo y miércoles y otra opción es lunes y jueves. Y eso te hace como un meal prep grande y tú vas como distribuyendo en tus comidas, en tus almuerzos, en tus cenas, en tus desayunos, ese meal prep a tus porciones. Si vas a hacer el plan de contratarlo diario, ella ofrece muchas opciones de menús. Tiene el menú tradicional, digamos, para una persona que no tiene ninguna restricción alimenticia. Hace menús ketos, hace menús vegetarianos, hace menús low carb y te puede ajustar las porciones de esos menús de acuerdo a tu plan alimenticio. Es una manera de comer limpio, ordenado, saludable, bajo tus porciones y lo más importante, en mi opinión, que es variado. No solo los ingredientes, sino la manera de preparar esos alimentos y ese aporte de creatividad para la gente que se aburre de comer siempre lo mismo. Es que me aburre de comer siempre lo mismo, pero es que tú eres un estúpido, entonces tú siempre haces lo mismo y por eso te aburre. No tienes por qué hacer lo mismo y menos si contratas a Ana Healthy Kitchen para que se encargue de eso por ti. Así que visítalos en su Instagram y coordina, pues, qué plan te funciona mejor para tu estilo de vida. También llegamos gracias a Trae Acai, que se acabó mi bowl, pero si tú quieres armar mi bowl, que era el bowl que estuvo en septiembre, ellos tienen la opción de, si visitas Felipe Mota, La Bottega o Delibourmet, y muy pronto en el River Smith, puedes comprar las pintas de Acai Roots, que es la marca de Trae Acai, y eso te lo llevas a tu casa, lo dejas en tu congelador como un helado, y cada vez que tú quieras prepararte un bowl de acai, ya lo tienes accesible en tu casa. Si no, lo puedes pedir a Trae Pedidos ya, búscalos como arroba trae acai, acai, con la cesa portuguesa. Y recuerda que esto es una opción que aunque tiene muchas calorías, también tiene un aporte alto de micronutrientes, entonces sigue siendo una opción balanceada o, digamos, más positiva, que simplemente comerte algo alto en calorías, dulce, lleno de dulce, y que no aporta realmente mucho más en tu organismo. Lo puedes coronar con lo que tú quieras, puede ser cosas súper limpias, tipo frutas, como te puedes volver loco y hacer casi que un postrecito. Y si lo tienes en esa presentación, que es como para llevar a casa, siempre lo vas a tener accesible. Así que visítalos en su Instagram, arroba trae acai o a Trae Pedidos ya. Y por último, ya termino, muchachos. Dice que alguien me dijo el otro día que no podía pasar de los patrocinadores, que hablaba tanto de los patrocinadores que nunca llegaba al contenido del podcast. Te tienes que quedar para un patrocinador más, que es el Hotel Milán, que es un hotel ubicado en el corazón del cangrejo, con una atención familiar y personalizada y una gran cafetería, con precios buenos, bonitos y baratos, que tiene de todas las opciones. Tiene opciones bastante saludables, en verdad, para desayunar y almorzar o cenar. Y es bien abundante, como digamos, el radio entre costo y cantidad es súper económico. Así que nada, ahora sí vamos a entrar en materia que, como les dije, vino a mí la inspiración después del vergazo de la mancuerna que me cayó en mi dogo gordo del pie, que voy a perder esa uña. Y yo como que, como le decía a Gaby, sentía tanto dolor que ni siquiera estaba brava. Porque uno entendí que eso pasó porque yo no estaba de mente presente ahí. Porque recuerdo que ese día como que, ¡ay, tengo que entrenar! Este era mi mood, tengo que entrenar, voy a hacer esta vaina, voy a empezar este calentamiento, ratatata, ratata, iba como sin mucha mente, le estaba metiendo a nada. Y como cuando uno no le mete mente, cuando no le metes mente, te pasan cosas como esa. Entonces, hemos hablado mucho, yo le he dado muchísimo énfasis en estos 169 episodios del podcast, en el tema de la constancia, en aparecer, en ver. Hay hasta un episodio que se llama La disciplina de aparecer, que es como el episodio 84, imagínate. Debo desde el 84 hasta el 169 hablando en la misma verga. Y como que solo hablaba de que tenías que ir, que no matter what, tenías que aparecer, que si aparecías la cosa fluía, que si aparecías ya habías ganado a la mitad de la gente que simplemente se rindió. Ajá, está muy bien aparecer, está muy bien la constancia, pero ¿y dónde está tu mente cuando estás ahí? Te estás solo moviendo como un zombie, siguiendo como lo que está en el tablero o lo que está en tu aplicación y simplemente estás ahí como que dale, que dale. Estás solo yendo a tu ritmo. ¿Ese ritmo es el ritmo correcto? ¿Cuál es ese ritmo? ¿Estás bailando como una bachata o estás como escuchando heavy metal? O sea, ¿qué ritmo es ese con el que te estás moviendo? Y eso es también muy importante. No solamente con ir al box de cualquier manera ya ganchito y estás volando. No. El esfuerzo que le metes a tu entrenamiento que para noticia tuya es básicamente tu completo control y tu completa responsabilidad. A pesar de que tengas amigos o entrenador, el esfuerzo que tú le metes a tu entrenamiento es responsabilidad tuya. Y tú tienes todo el control sobre eso. Puedes tener una cheerleader que te está gritando al oído, ya agarra la barra, agarra la mancuerna, fantástico, pero esa persona qué tanto puede estar gritándote toda la clase. O sea, aparte que qué locura. También tendrá que gritarle a otra gente. Realmente está en tu control. Entonces, a veces ese esfuerzo con el que vamos al gimnasio, desgraciadamente está condicionado a nuestro humor, a las circunstancias del día, a qué tipo de día he tenido, está también muy correlacionado con tu nivel de descanso. Pero ese esfuerzo, como ya les dije, y se los voy a decir 38 veces más hasta que saca el podcast, es enteramente de tu control. Entonces, cada vez que llegues al box o al gimnasio o a la academia o a la verga, como se llame, donde tú entrenes, tienes que tener claro cuál es tu intención ese día. Si efectivamente has tenido mal día, una mala semana, una mala racha, no has estado descansando bien y vas bajo de energía, está bien, es normal. No todos los días estamos en zona roja de esfuerzo. No todos los días estamos al 100%. No todos los días podemos hacer el máximo esfuerzo. Bueno, lo haré a la antigüita, con dos espadas y máximo esfuerzo. Música, por favor. Pero no puede ser que la proporción entre los días en verga sea mayor que los días que tú vas con un propósito y que dentro de ese propósito está hacer tu mayor esfuerzo. Hace poco estaba escuchando un podcast de un man que todo el mundo debe conocer si entrena, que se llama Marcus Philly, y el man decía que muchas veces el problema de la gente no era que estuviera siguiendo un plan de entrenamiento que fuera bueno o malo, porque como hay tantos sistemas de entrenamiento, tantas programaciones, tantos influencers en Instagram vendiéndote su sistema, que cuando alguien sentía que lo que estaba haciendo no estaba funcionando, simplemente empezaban como a hacer hopping, como que iban de un programa a otro, de una entrenadora a otro, de un gimnasio a otro, y que muchas veces, no muchas veces, que casi nunca el cambio de programación era la solución, sino otras cosas, y entre esas cosas, él mencionaba el esfuerzo con el que estás haciendo esa programación. Y por eso vemos en un gimnasio dos personas que entran a la vez, y vamos a decir que esas dos personas estaban en nivel uno de su fitness, y tú ves como hay una persona que avanza mucho más rápido, mientras a otra persona que va avanzando lento. Y no es que el que va avanzando lento lo quiero votar de gimnasio, no, al final es como esa carrera de perseverancia y de constancia, y esa persona va a cumplir con sus objetivos. ¿Por qué no va tan rápido como el otro? No es que el otro es un superhumano, no es que el otro tiene la dieta perfecta, no es que el otro no tiene trabajos y problemas, simplemente que tal vez la otra persona le mete extra esfuerzo. Y es que lo veo, lo veo. Hay gente que tiene dos años y medio en el box, y tiene usando el mismo peso, que es la mamá que ella entró hace cuatro meses, que venía de no hacer nada, de correr nada más, pero que decidió que se iba a meter con todo al gimnasio. Entonces, el nivel de esfuerzo con el que hacemos las cosas, nuestro propósito cada vez que llegamos al gimnasio, nuestra mente, dónde está antes de empezar el workout, influye demasiado en el outcome o en el resultado que vayas a obtener de ese entrenamiento. Y yo me di cuenta, cuando me cayó la mancuerna, que venía de muchos días y de muchas semanas, donde solamente estaba presentándome al trabajo y yendo a entrenar seguido después. Sin ganas, sin emoción, sin intención de dar el extra mile, sin querer intentar un peso mayor, etcétera, etcétera. Y eso, como resultado, me estaba dando un esfuerzo medio. Y tú puedes estar entrenando con alguien que está haciendo el esfuerzo máximo y esa persona la está botando. No tiene que ver con que tú puedas ir aumentando tus pesos más rápido. No. Pueden ser dos personas con el mismo peso. Y una le está dando como una tortuga y tiene 80 años entrenando y la otra es una persona nueva con ese poco peso, pero que está dándolo all in. No es un tema de cuánto levantas. No es un tema de qué tan rápido vas. Es qué tan rápido vas en tu rápido. Qué tan lento vas en tu lento. Entonces, si tú estás en tu lento, más lento que eso es ir para atrás, te va a ganar hasta la persona nueva. Porque esa persona nueva, que tampoco puede ir a su máxima intensidad, porque acaba de entrar y si no se va a vomitar, pero tú ves que esa persona se está empujando. Entonces, no es, como ya le dije, un tema de quién levanta más pesado, quién se mueve más rápido. Es sobre qué tan pesado estás dispuesto a trabajar en tus capacidades. Qué tan dispuesto estás a empujarte a ese más máximo de tu máximo, que no tiene nada que ver con el de los demás. Entonces, veo tanta gente que solo va a moverse, que solo va a un día que tiene un poquito más de energía, usa un pesito, otro día que está en verga, usa otro. Que no ve como que los beneficios del progressive overload, sino que un día echa para adelante, dos días echa para atrás, busca excusas, es que hoy me duele aquí, es que hoy me duele acá, versus otra persona que es como un caballo de carrera. Y no es que es el caballo más rápido de la clase, pero en su capacidad, tú ves que esa persona está metiéndole su mayor nivel de esfuerzo. ¿Y adivinen qué? Esa es la gente que más avanza. Entonces, sí es importante la disciplina de aparecer y la constancia de ir la mayor cantidad de veces que puedas al gimnasio, pero también es bien importante que desde todos esos días, aunque no todos los días sean zona roja de esfuerzo, me estoy muriendo, porque no se puede, no se rompe, que la proporción sea más de eso que de los días de bajoneo, de pereza, de otra vez estoy aquí, ay, este ejercicio no me gusta, ay, eso está muy duro, ay, es que no dormí bien, ay, es que no dormí bien, ay, es que no dormí bien. Fred, entonces quédate en la casa durmiendo como tres días para que al cuarto vengas recargado y ese día le puedas dar a tu máximo esfuerzo. ¿Cómo puedes medir eso? Lo estaba pensando y digo, hay muchas maneras, tú puedes hacer nueve calorías en la bicicleta en 45 segundos, como puedes hacer nueve calorías en la bicicleta en un minuto 40. ¿Quién crees que se esforzó más? ¿Quién de esos dos eres tú? Si tienes que remar por distancia o por calorías en 10 minutos y un día lo haces y haces 110 calorías y cuando te toca repetir ese test en la semana siguiente haces solo 80, ¿qué tú crees? ¿Que estabas dando tu máximo esfuerzo? No, hay miles de maneras de saber contigo mismo si tú en verdad estás dando el máximo esfuerzo y de ese máximo esfuerzo o de esa conciencia de no solamente tengo que venir, sino que me tengo que esforzar de eso. Depende qué tan eficiente o qué tantos resultados vayas a ver del plan de entrenamiento o del lugar donde estás entrenando. Así que nada, señores, la vida es difícil y no por eso dejamos de meterle empeño. Así que si el entrenamiento está difícil, no por eso le tenemos que dejar de meter el esfuerzo. Así que con claridad de mente los días que no estamos tan tirados de hacer nuestro máximo esfuerzo y de evaluar si en la proporción de días buenos y malos tengo más malos que buenos. Algo no está funcionando ahí, ese no es el entrenamiento para ti, esa no es la rutina de vida para ti, tienes que esforzarte también en cosas de alimentación y de sueño para que realmente puedas dar, no voy a decir dar tu 100% porque es un cliché, pero dar tu porcentaje mayor de esfuerzo cada vez que puedas hacerlo y que sean más días de esos que de los días malazos. Así que nada señores, gracias por escucharme en iTunes, en Spotify o en YouTube. Suscríbanse al canal, compartan este episodio si les gustó en sus redes sociales. Recuerden taggearme en arroba paola shotgun para que yo pueda leer sus comentarios. Espero que hayan hecho la lista de aprendizajes que les hablé en el episodio 168 que fue el pasado. Recuerden que así mismo escuchar este tipo de información no sirve de nada si realmente no lo pones en práctica en tu vida. Yo te puedo estar aquí hablando semana a semana pero si tú no agarras algo que te haga es lo que necesitas escuchar y no lo pongas en práctica simplemente desperdiciaste 20 minutos de tu día escuchándome hablar. Espero que hayan hecho su lista de aprendizajes y que también tengan muy en mente con qué mente van a llegar la próxima vez que van al gimnasio para ver si ustedes también están dando su máximo esfuerzo. Nos vemos en una semana. Mi nombre es Paola Carvaleda y muchas gracias por escucharme en Bulletproof Mindset Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!